Verás, van nadando y se meten en un agujero donde hay un montón de plátanos. Cuando entran en el agujero tienen un aspecto muy normal, pero una vez que han entrado se comportan como cerdos. Sé de algunos que han entrado en uno de esos agujeros y se han comido hasta 78 plátanos. Bienvenidos a Literaturba, en esta ocasión vamos a hablar de J.D. Salinger de su cuento, un día perfecto para el pez plátano. Y como siempre saludamos a Alejandro Paniagua, a Maliel Flores y a Efraín Monroy. Alejandro nos va a hablar un poquito de Salinger. Bueno, Salinger es un autor gringo que nace en Nueva York en 1919 y cuando era muy chiquillo me prestan. Su papá que no quería que se dedicara a esto de las artes y esas cosas porque lo está en el teatro, lo manda bien a estudiar y ahí viene a se enamorar de una chavita de una judía y tiene como su primer romance y todo muy bonito, pero mucho después se enterará que toda la familia de esta niña murió en el holocausto, murió en un campo de concentración y es algo que siempre como que lo definió esta cuestión, esta presencia de la muerte. Además, esto de la guerra también resulta que a Salinger lo mandan a la Segunda Guerra Mundial. Incluso él participa en el desembarco de Normandía, es uno de los meros meros y además es compañero de Hemingway en la guerra. Además cuentan que en las bolsas del pantalón del uniforme, de la chamarra, trae a los manuscritos de un guardián del centeno, porque lo está escribiendo mientras estaba ya en la guerra, entre disparo y disparo se ponía a escribir. Cuando ya regresa de la guerra, regresa un poco tocadiscos, ya regresa muy traumado como muchos de los que se fueron a la guerra, incluso empezaba ya a tener alucinaciones y cosas medio raras, tiene una crisis nerviosa muy fuerte, que es justamente durante la que escribe este cuento que también es de un tipo, un jovencito que regresa de la guerra y que también regresa lo pierde. Vuelto a loco. Él no creía en la reescritura, le cagaba que le pidieran los editores de reescribir su novela. ¿No corregían? No, de hecho muchos editoriales querían publicar el guardián del centeno, pero querían hacer correcciones y él dijo en él, hasta que no me digan que la publican tal cual, la estoy entregando, no la voy a publicar. Lo cual no es un buen consejo para la gente. Igual reescribía al momento. Sí, no, él corregía. No quería que nadie más le mera mano, pero sí, él corrigió mucho la novela, de hecho es una novela muy, muy, muy trabajada. Era muy fanático del hinduismo que estábamos platicando hace ratito, de lo espiritual, de lo místico, incluso era de estos tipos que hablaban en lenguas, que le llaman en la Biblia. Y hablar en lenguas, ayer platicamos de Fren y yo, significa, por ejemplo, en la Biblia literalmente alguien empieza a hablar un discurso o una lección sobre Dios y cualquiera que lo escuche, sin importar si habla alemán, chino, japonés, la entienda esa persona porque tiene esta capacidad de hacerse entender por todo el mundo. Pero también hablar en lengua significa que de pronto me pongo a hablar como extraterrestre y resulta que estoy hablando lenguaje de Dios y entonces estoy como siendo un canal de comunicación. Un vínculo. Un vínculo entre Dios y el mundo. ¿Cómo? Parado. Parado daba sus discursos, ¿no? También la otra cuestión interesante de Salinger es que siempre anduvo con chavitas muy jovencitas, de 14 a 20 años. No sé. Entonces también algo de eso se trata, oiga, vamos a hablar de hecho de Chaplin, algo de eso trata también el texto de esta cuestión como pedófila rara, pero a él sí le gustaban muy chavitas. De hecho anduvo con la hija de un dramaturgo muy famoso que se llama Eugene O'Neill, y fue Chaplin el que le bajó finalmente a esta chava, entonces fueron rivales siempre de amores Chaplin y Salinger, sí, 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 pero finalmente ganó el Chaplin porque tenía más lana, estaba más cuerdo, era un tipo más hecho, más construido. O sea que a Salinger también le tocó la casa de brujas de McCarthy, el macartismo. Pues sí, en realidad sí, no sé si a él lo acusaron de eso, no lo creo porque además, como hablaba de pronto de la guerra y de estas cosas, pues sí era como, sí, lo consideraba como un escritor más patriótico justamente, aunque siempre su visión de la guerra fue en contra de la guerra. Finalmente en 1965 el tipo se harta de la escritura, de la vida, va, se encierra en su casa con una escopeta, pone un chingo de letreros de que si pasas te mato, no traspasar, y se encierra a escribir. Incluso escribe varias novelas que define que se deben publicar hasta el 2016, 2018, 2020, deja como textos para publicarse en el futuro, creo que el primero de ellos ya salió en inglés, no sé si ya hay traducción de eso, pero bueno. También el tipo ya encerrado en su casa le cortaba las fotos a los ejemplares de sus libros porque le daba miedo su imagen, decía que le daba mucha angustia verse a sí mismo. ¿Hay imágenes de él? Sí, sí hay imágenes. También incluso dicen que rompió los espejos, algo en su cabeza, totalmente se perdió, se volvió un poco loquito, muere de muerte natural, pero deja estos manuscritos que están ahí como listos para ser publicados cada dos o tres años. Pero bueno, es uno de los autores más importantes gringos, y además su novela, El Guardián de Centeno, es muy famosa porque muchos de los asesinos más importantes tenían ejemplares o habían leído. Incluso muchos de estos chavitos que ahora hacen estas matanzas en las universidades resulta que son fanáticos del libro. No sé por qué, realmente se ha estudiado, se ha intentado saber por qué, pero sí es algo que es muy característico. Los asesinos les encanta este libro, algo les llama la atención, y a final de cuentas, si era un pinche loquito, salen ya, entonces, algo seguramente les habla también a los desquiciazos. Ya me está dando miedo escribir. Váyanse a la verga. Pero tú ya estás solo, no solo. Pero tú ya estás acompañado el cuerno. La sección de chillar es más adelante, güey, ¿no? Ya terminaste, güey. Pero eso pasa en Estados Unidos más, ¿no? No, aquí no, aquí no pasa ni mal. Aquí no hay matanzas de estudiantes. De hecho, es raro, pero solamente en el primer mundo sucede esto de los universitarios. Sí, pero yo me refería al escritor, güey. Ah, no, es trágico, güey. De hecho, aquí estamos cuatro solitarios. Por cierto, aquí está Emiliano. Un saludo para Emiliano. No quiere salir, pero aquí está con nosotros. Todo puto. Saludos. ¿De qué se trata el cuento, Gamo? Pues rápidamente. Y además, ahora sí lo ensayaste y todo. O sea, hay que decirlo. ¿Está ahí está o cómo? Tengo que admitir que lo ensayé, ¿por qué? Porque la neta no me entró. No me entró el pez. El pez plátano. Hasta dos, güey. Sí, sí, sí. Bueno, uno y medio. O sea, uno y medio por el culo mío, dices, ¿no? Sí, por el culo mío, dices, ¿no? No, no, no. Uno macho y uno dominico. ¿Cómo uno macho? Pero bueno, ¿cómo? ¿Qué te platican? ¿Cómo están las güey? No me estás haciendo güey, me estás esperando que se callen chingados. Perdón, papá. Cámara. Venga. Bueno, pues, les platico rápidamente. La primera escena que vemos es a una mujer hablando con su mamá por teléfono y a través de diálogos indirectos descubrimos que la pareja de esta mujer tiene un problema psicológico grave. Mencionan que hace cosas con los árboles, que hace cosas con los sillones. Nunca se dice qué, pero está ahí la mención. Está muy bien hecha esa conversación porque tiene mucho esto que pasa cuando hablamos por teléfono de que interrumpimos a la otra persona o empezamos a alargarlo y queda pendiente. Está muy, muy bien. Pero sentimos la angustia de la mamá por la hija. Exacto. Tiene miedo que esté muy bien. Sí, se repite como seis veces o siete. Cuando dices vemos a la mujer es porque sí la vemos todo el tiempo. Sí, porque además empieza diciendo que se está pintando. Tiene un cierto punto de erótica, ¿no? Tiene un cierto punto de erótica. Ahí les va porque creo que de frente tiene razón por lo de las piernas. Le da mucho énfasis a que empata, a que no te arroba más que las zapatillas y que las cruza, las uñas. Dice, cruza, abre y cierra las piernas. Entonces, aunque es una contación mínima, te la imaginas. Yo sé que es que aprende a ir a hablar con tu mamá. No, no, pero sí es muy cinematográfico. Eso sí. De por sí lo que escribe el guardián de los centenómetros es cinematográfico. Entonces, después de ver esa escena, vemos otra escena en la que una niña, que más o menos calculan ustedes desde ocho o nueve años, yo la hacía más grande. Siempre, tú, todo lo imaginaba. Yo la hago más grande. Yo la hago más grande. Sí me dijeron así. Todo lo que hacían lo hacía grande, pero cuando la cagué. Pero bueno, independientemente de eso, le reclama a su mamá que hay un tipo que sabemos, o bueno, vamos intuyendo, que es el tipo del que estaban hablando la mamá y la hija. Se desplaza la cámara. Se desplaza la cámara y vamos ahora al loquito, este que regresó a la guerra. Después de que están hablando de él, vemos al sujeto. Exactamente. Hablando con una niña. Hablando con una niña. Entonces, le hace ahí unas insinuaciones muy raras sobre el pez plátano. Por eso se llama así el cuento. Y bueno, le besa el pie y la niña como que huye. No en ese momento, pero sí como que la niña intuye que algo no está bien. Sí, sí lo nota. Pero ella está celosa. También, porque al parecer habla este sujeto también con otra niña que está ahí dentro del hotel. Nos insinuó a esa de ella que como que se la están ligando, la están conquistando. ¿Para qué? Nunca nos dice. Pero ahí está presente. Sí. Entonces, finalmente, ya después de esta escena bastante curiosa y de doble sentido, regresa el sujeto. ¿Lo vas a contar al final, güey? No, no, no. Sí, cuéntalo, cuéntalo. Ah, le ves el sujeto a la habitación y parece que va a ser algo. Pero en lugar de hacérselo a otra persona, se lo hace a él mismo. No lo voy a contar. ¿Hasta qué punto será un final moralista, güey? No sé si es moralista. No creo que sea moralista. Porque el interpied no está en eso, en lo largo de la narración. Por más que el hecho final pueda tener algo moralino, como no está presente todo el cuento, yo digo que no es moralista. Además, lo está contando. Lo moralismo se lo das tú. Dice que Sánchez está hablando de sí mismo. Sí, claro. Está muy cabrón. Porque además hay una parte donde nos dice que este cuate no se quita la chamarra militar, a pesar de que está en la playa. Sí. Y él dice que porque tiene un tatuaje, que se hizo en la guerra, pero es porque está loco en el cuate, ¿no? Sí. O sea, no sé cuántos grados de calor, con un pinche chamarrón. No, en la puta playa, no manches. Está cabrón, ¿no? Sí, está. Pero bueno, ¿tú qué pensaste, Fren? Platícale. ¿Qué te parece? Pues, a mí me pareció, como te digo, muy, muy cinematográfico y muy exacto en las descripciones, los diálogos. De hecho, la mayoría del cuento se ha desarrollado todos los diálogos, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso está muy bien hecho. Se nota que es dramaturgo, ¿no? Sí. Bueno, no soy dramaturgo. Sí, yo sabía que era dramaturgo. Yo no me aventuraría a decirlo, pero lo creo. Y esto, también la forma en que nos presenta a la niña me pareció un recurso bien chingón de parte del autor, ¿no? Que primero riñe con su madre y ya después se acerca al sujeto y ya es cuando ya tenemos el pinche planteamiento. Porque más vemos a dos mamás que están como medio advirtiendo a sus hijas, oye, te quedan con ese pinche loco y ninguna de las dos hace caso, ¿no? Entonces el planteamiento se me hace brillante la forma en que... Sí, está muy bien planteado. Y aparte tiene este otro elemento que estábamos hablando hace rato de literatura de palmo de narices, ¿no? Que no te deja saber ni madre, nada más te traigo ahí. Son meros esbozos, ¿no? Y eso... Insinuación. No sé si tú lo has intentado alguna vez o tú lo has intentado alguna vez. Bueno, yo sí creo mucho en esto de los diálogos que no cuentan todo porque así hablamos. Es decir, no explicamos porque pensamos que el otro ya sabe lo que estamos hablando o uno mismo ya lo sabe. Entonces creo que así es como se deben hacer los diálogos. Si son realistas, pues, ¿no? Por aquí no hay explicación de nada. Pero también es una característica de los pinches gringos, ¿no, güey? Sí, sí puede ser. Pues sí, él es de la generación de Hemingway. Y hablando de los dramaturgos de Tennessee Williams y de todos ellos. Carmen. Bueno, Carmen no es dramaturgo pero también hace eso en los diálogos. Pero él sí lo hace más hacia el final. Bueno, lo del palmo de narices. Y este cuento es muy cerrado, pues. Aquí más bien, como decía el chino, nos recuerda más a Chejo. Ah, sí, sí, sí. Además, creo que está muy padre porque nos sitúa siempre en esta voz materna que está preocupada y la preocupación se la deja lector. También durante la escena cuando la niña no está preocupada. Es que de hecho la escena es chingona, güey, porque te transmite la angustia así de criptazo que te pone ahí. Y si tú vas, dices, es verga, güey. O sea, eso va a pasar, cabrón. Que además nunca nos dice que ni que, o sea, ni siquiera tiene que ver con el sexo. Eso está bien cabrón de lograr, güey. Y también tiene algo que ver con los pies, ponemos el cuento. Antes de que él suba al cuarto, hay una mujer en el elevador. Y le dice, ¿por qué me estás viendo los pies? No es después, güey. No, es cuando ya estás subiendo al elevador. Ah, sí, claro, después de que para la niña. Sí, sí. Y entonces le dice, ¿por qué me ves los pies? Y la señora le dice, no, yo ni te he visto, güey. Me estaba viendo los pies, qué chingados, ¿qué es mi pieza? Así hay una cosa ahí rara. Ahí este, te vende completamente a ese güey que sí estás liciado porque sí has liciado tú también. Es verga, güey. Pero a ti, ¿te gustó o no te gustó, güey? Sí me gustó. Te digo, la verdad, no estoy en el 100 ahorita. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? O sea, la vez pasamos a editar todo el puto programa y aquí ya sale el chismeo. Pinche psicólogo, ¿y cómo te sientas con eso, güey? ¿Cómo te ha de sentir eso? ¿Y cómo te sientas aquí, cabrón? No mames. Bueno, sí, ¿por qué no estás haciendo eso? Platícanos. ¿Por qué te haces una de la tranquilidad? No, esa siempre la he tenido, güey. Ya la he traído a las veces, cabrón. Siempre repito. ¿Es un informe? Siempre repito la misma ropa, güey. Es que dice Literaturba, güey. Patrocinado por Literaturba. Bueno, no estabas hablando. Que te lo patrocinan una lavandería, güey. El hipster de la calle. Es que es lo peor del todo, que está lavada, güey. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, ya lo sé dos meses, ya lo sé dos meses. ¿Dos meses? Sí. Dos meses, güey. Pero bueno, pues vamos, pues vamos al tema Literaturba. A mí sí me gustó el cuento, pero... Sí, al principio, al momento en el que lo leí, no lo entendí. ¿Cuál moderniza? Sí habría que decir que es un texto que necesita atención y entenderlo y concentrarte en el texto. No es uno de estos cuentos donde a lo mejor si te diste al principio y vas a entender. Si se te va algo, está muy cabrón conectarlo. Pero también, ¿qué tanto es cierto que tengas que entender todo, güey? Muchas veces, pues, te dejas llevar por el pinche cuento, te crea angustia, te crea una tensión cuando estás con la niña. Y al final, pues, es... Creo que sea tan necesario. Yo que lo doy también en mis clases, hay gente que no lo lee con atención y nunca conecta que estamos hablando de la misma persona. No mames. Es que sí tienes que poner un poquito más de atención que un cuento, no sé, de otro tipo. Te puedes dejar llevar, ¿no? Sí. Además, un diálogo, tienes que estar pendiente por lo menos de quién está hablando y quién está respondiendo. Pero la, bueno, la eficacia del autor también se muestra en las situaciones que te ponga ahí. Sí. Pone tú, no lo entendimos completamente, pero estás ahí al final. Pero sí es un tema interesante esto de... Si hay autores que requieren de un cierto tipo de lector más atento. Hay historias donde lo importante no es que estés ahí pendiente, sino como todo el conjunto. Aquí se trae un detallito y ya no es lo mismo el efecto. Esto es los pies, a mí me gusta mucho, pero se te puede ir si no estás atento a la lectura. Y si hay autores que requieran atención. Ahí es donde interviene esta madre que dicen que se llama edad lectora, ¿no? Pues sí, pues sí. Porque hay... Bueno, habemos personas que no estamos todavía listas, por ejemplo, para... No, ustedes ya sin ninguna duda, ¿no? Ah, bueno, sí, claro. No, pero hay cosas que, pues sí, por ejemplo... Sí, sí, te de... Trata de leer este, ¿cómo se llama? Finnegan's Wake. No, bueno, pero yo creo que el güey ni yo y se entendía el pinche Finnegan's Wake. Y es más, a ese güey le valía a madres que entendiera a la gente. Sí, de hecho era tu intención. Por el mismo Paul Celan, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, pensando en ejemplos más, este... Cadare, me parece que también necesita atención. Es decir, hay autores que... Pero, por ejemplo, Cadare, yo cuando lo leí estaba fascinado por su forma de escribir. Y eso es lo que te estoy preguntando. Se parece más el a Dino Busati. ¿Sí? Sí, es un italiano que tiene un libro que se llama El desierto de los tártaros. Está muy bueno. Y de hecho se parece mucho al Palacio de los Sueños, de Cadare. Pero, bueno, es que no estamos hablando de ese libro, pero no. Pero un día hay que hablar de... Es una churonería. De hecho hay que hablar de los sueños. Si necesitas poner atención, pero no igual que aquí. Y tampoco... Pero, 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 ¿cómo es que plantea ese pinche... Ah, bueno, yo sentí una especie de teado que estás como en el pinche sueño, güey. Y te remite a una atmósfera bien particular. Dije, ¿cómo chingados? ¿De Cadare? Sí, güey. ¿Sí es cierto? O sea, no era yo, güey. No, güey, es totalmente onírico. Además, lo logra de una manera. Como Kafka, a mí sí me recuerdan un poco. Como que esos tres autores... No, no sé, son las tres Ks famosas, ¿no? Sí, Kafka, Cadare y... Bueno, usar T es con B, pero... No, no, no. Cuéntense el otro. Cuéntense el otro K. ¿Se acuerdan? Se las debemos y las ponemos ahí en los comentarios. Cadare. Siempre es la misma y no que ponemos ni madre. Si no que ponemos ni verga, ¿verdad? Entonces, no le vamos a poner. Investigen ustedes, puede ser las tres Ks de la literatura de Europa. Pero volvamos a salir. Del mes. ¿Es de Europa? Pero ahora tú cuéntanos algo del cuento en sí. Bueno, yo sí me estaba preguntando ahorita, que Gama nos decía, si alguna vez la literatura le gana la emoción que trae uno encima. Es decir, Gama trae Ks pendientes y entonces no le entró tanto al cuento. Desde el programa pasado. Pero podría pasar. Desde el programa pasado. O te identificas con otro, es decir, te remite, como tú dices, al mismo asunto. Pero está cabrón superar, que el libro supere la emoción que uno trae, ¿no? Es decir, yo he tenido, por ejemplo, frente a una pérdida de alguien que se murió, no puedo leer. O sea, no puedo poner la atención que se quiere. No, 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 no. No, 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 tampoco yo pienso eso. Está cabrón. Está cabrón. Si necesitas cierta atención y tu pinche mente está divagada, entonces no logras. Y en cambio el cine, los videojuegos, ciertos medios sí te sacan un rato. Sí. Hola, todas. Hola, todas, güey. Sí, yo creo que el alcohol, güey, ¿no? Sí, yo creo que el alcohol, güey, porque yo tampoco. El cigarro. Sí. No, el cigarro no mames. Sí, güey. Sí, tú crees. O sea, no es así como de, ay, me desespero. Pues a mí me está pasando bien. Pero el hecho de estar, por ejemplo, yo lo veo más bien como en la gente que sí le gusta como comprar el tabaco y porcar los cigarros, yo veo que lo mismo de hacerlo, como que te ponen otra disposición y solo lo agarras y puma. Sí. Pero, por ejemplo, yo con la televisión no logro distraerme, ni siquiera con Netflix, güey. O sea, yo últimamente no puedo concentrarme. Pero es que justamente Netflix está haciendo productos que necesitan atención. Si ves Breaking Bad sin atención, pues se te va todo. Pero por ejemplo, novelas. Siempre me estoy aquí con atención. Los programas de comedia. Es decir, antes la tele sí era para distraerte. De hecho la tele estaba pensando para que pudieras estarla escuchando, entender y quito sin verlo. Ah, entonces tampoco soy, ay, te aliviado me siento. Pero fíjate que... Ahora sí eres pendejo. Eso sí, madre. Eso sí, solo no, hay que decirlo. No, pero no tiene que ver con lo pendejo que sea, sino con la prestancia que... O sea, pero aceptas que... Claro, por ejemplo. ¿Cómo? No, pero me refiero a eso, que últimamente soy demasiado ansioso, más hiperdian que antes. Ya. Estoy preocupado, güey. Entonces... Es normal, somos muy coronelada, la demencia es enil, güey. La dinámica, la dinámica. La dinámica, ya no hay idea. Pero bueno, no se pendejadas. La dinámica. Es hasta así, güey, ya contamos cinco horas. Lean a Salinger, Alianza tiene este librito, que son nueve cuentos, los mejores cuentos de Salinger. Y nefranizó. Pero lo que quieran de él, Salinger, me parece. Sí, igual de antes, sí. Y hablando de eso, rápidamente, antes de hacer la dinámica, este... Hay un güey en Estados Unidos que está convencidísimo de que Chapman... No, de que Chapman no asesinó a John Lennon, sino que fue Stephen King. Entonces agarra... Sí, agarra párrafos de textos de Stephen King y lo subraya y dice, aquí se nota la culpa que tiene de haber matado. En serio, búsquenlo así, así. Pónganle... Con esa cara de peña. Stephen King mató a John Lennon y él les regala el libro si ustedes se lo piden por internet. Y va en un perifoneo por ahí, por el pueblo donde viven los dos, King y este cabrón. Que por ejemplo, hablando de regalos de libros, yo también si me piden mi libro se los regalo, porque además la editorial lo planteó así y me encanta la idea. Entonces, si alguien quiere mi libro nuevo de poemas y no lo quiere comprar, yo se lo mando en digital. No pierdan la oportunidad, es un gran libro de poemas. Pero la dinámica. Como la dinámica rápidamente. Entonces, ¿en qué momento ustedes han leído o tratado de hacer algo y no se han podido concentrar que hayan sentido como miedo? Porque la verdad, cuando yo leí el cuento, al momento de terminarlo fue así como de, ¿qué acabo de leer? O sea, no sabía ni qué onda, no sabía dónde estaba. Como que regresaba ciertas imágenes y las sensaciones que me había dado, pero lo perdí. Ya hasta que llegué aquí y empecé a hablar con ustedes, como que se me fueron cayendo las piezas del Tetris. Pero en el momento en el que terminé de leerlo, no pude. Y supongo que ustedes han vivido algún momento, no al leer, pero tal vez al escribir, en que hayan dicho, puta, ¿qué acabo de hacer? o ¿qué estoy haciendo? Ok, ya juego algo. Pues yo ya se me ocurrió entonces para que vayan pensando ustedes. Sí, pero ¿tú empiezas? No, también lo tienen que pensar, porque esto es lo que me proviso, güey. Sí, ahora que estoy confundido, más. Me proviso, güey. Pero bueno, hace un poquito, siempre tenía muchos problemas con la mano, con los dedos, este, y hay un dedo que se me está enchuecando, y entonces, como mi papá es artrítico, pues yo estaba ya seguro de que era artritis, y entonces, este, ya me dolía mucho, ya no levantaba, estaba muy desviado ya el dedo. Fui a hacerme unos análisis, me sacaron los rayos X, y en los rayos X salía una palabra, que no recuerdo cuál, pero que yo dije, puta, me estoy muriendo, güey, o sea, no me acuerdo, así una palabra horrible, yo dije, ya me estoy muriendo, ya van y madres. Me mandaron a hacer otros estudios, pero, me tardaban como seis, siete días en entregar los putos estudios. Me estaba, pues tú me viste, de hecho, en Navasconcelos. Angustiado, terriblemente, porque yo dije, o sea, ya, ya van y madres, ya me van a desahuciar, ya van y madres, sin intentar escribir, no podía escribir ni madres, es decir, ahí es cuando me di cuenta que también la vida le gana a veces a la escritura y a, y a todo, ¿no? Entonces decía, pues, si me queda poco tiempo, tengo que aprovechar, pero no podía. Una angustia terrible. Al final, afortunadamente no fue, no fue nada, fue mi pinche paranoia, mi mal viaje, pero si me dijo una doctora, si esa palabra me pusieron ahí, si es una pendejara, ¿no? Si la prolongaron. Si, si la mamaron, güey, ¿no? O sea, a pesar de que sea un término más o menos correcto, si lo que va a pasar es eso, que la gente va a decir, no, mami, mi madre, mi madre, güey, ¿no? Pero no, no era nada, no era nada. Yo bueno, güey, ¿tú? Yo, bueno, pues, lo que pasa conmigo es que cuando me pongo a escribir, güey, nunca planeo lo que chingada va a escribir. Este día eran como las, ¿qué te gusta, a las 2, 3 de la mañana, güey? No, de las lujas. Ah, no sé. El caso es que yo vivía en una casa grande y sola y vieja y de la verga. ¿Por dónde seguir la carcel? En mi novela está muy bien descrita, la novela que estoy describiendo. Escribiendo, perdón. El asunto es que eran las 2, 3 de la mañana y empezaron a pasar cosas raras que yo no creo en esas madres, ¿no? Pero empezaron a pasar cosas raras. No, pues esas madres te tatúas a Frank, este, al pinche diablo. Bueno, pues no me conviene lo que te decía ayer, no mames, si te creyeras, ya me veías verlo en la verga, güey. El caso es que el pinche, o sea, yo tenía abierta la pinche puerta y el viento entraba así de, es en Aragón, ya ves que es boscoso, güey. Y el viento entraba, pero silbaba, güey, así de película del santo, güey, así, con enojas y todo en desmadre. Buena referencia, güey. Sí, la película del santo. A su altura. Hasta el viento tiene miedo. Y de repente una voz particular que yo sí solía escuchar era la voz de una niña. Hay, o no sé si todavía está ahí la niña, o era yo el motivo por el que escuchaba. O era yo la niña. O yo era la niña. El caso es que esos pinches, dos elementos se conjugaron, güey, y en ese momento me vino a la mente el final del cuento, güey, y yo me estaba muriendo de miedo. Dije, verga, ¿qué hago? Pero el pinche, a lo mejor esa pinche, esa madre fue lo que me trajo el final del cuento, güey, ¿no? Y yo me armé de huevos y terminé, bueno, por lo menos hice la escaleta del final, güey, dije a la verga, güey. Pero el final se quedó bien, güey, o sea, no tengo que trabajar y todo, pero logré arrancarle a esa pinche noche. Que por un momento dije que este mamón nos va a decir, y entró un cuervo. Y se ponió un mamón. No, pero la verdad es que tenía calipas. Exactamente. En esa casa me pasaron cosas muy, muy locas. Órale. Qué horror. Sí. Qué horror. ¿Y tú, Gama, qué onda? Pues... Como desde hace un año y medio yo no he podido... Uso esta sudadera toda. No le creas. No le creas. O sea, sí la compré hace un año y medio, pero no la uso todos los días. No, pero ¿la compraste dónde, güey? ¿En la raza? ¿Se la encontró en la basura? No la compré. ¡Se compra! Para entrar a un trabajo de puente. Como desde hace un año y medio no he podido dormir bien porque entraba al trabajo temprano, donde estaba trabajando, y ahorita donde trabajo entro temprano, muy temprano. Entonces yo salía de la escuela como a las diez, en lo que llegaba, luego hacía la tarea y me dormía, ¿no? Entonces, antes no me pasaba. Me podía desvelar dos días a la semana sin pedo. El otro día sí estaba así como medio muerto, pero ya dormía y me sentía mejor. Pero hubo un momento al final del semestre en el que de verdad necesitaba estar despierto porque tenía que terminar los trabajos para entregar. Y entonces recuerdo mucho una vez que estaba escribiendo mi novela, pero tenía mucho sueño. O sea, de verdad se me estaban cerrando los ojos y estaba así. De necio, porque es algo necio. O sea, tú dices, bueno, ya lo guardo y me voy a dormir. Entonces, este, no sé qué pasó. Yo sentí que nada más cerré los ojos y de repente los abrí y eran las cinco de la mañana, ya me tenía que ir. Y había en el archivo de la novela, que nada más eran quince cuartillas, había setecientas veintiocho cuartillas. No, o sea. No estaban escritas, estaban en blanco y había unas que tenían una letra repetida y cosas así, pero no sé cómo pude. Pues con la frente. Yo supongo, pero cuando me desperté clarito sentí que estaba así. Entonces fue así como de despertarme. Sí, por lo menos un pedotecito. Pero vi las setecientas y ya me tenía que ir, entonces pues tuve que así darle, sufrí, pero como todavía estaba despertándome apenas, pues no. Pero fue una sensación muy extraña. Y ganó un premio que voy a hacer. No voy a estar metando las setecientas, oye. No voy a la super extraña. Escrita en pleno sueño. ¿Cómo se llaman las ondas ventanas? No, pre-tones. No mames, güey. Es una chaquita, güey. Y esa fue la vez que más me he sentido así, como perdido, en cuestión de boom, ¿qué pasó? Y ya regresaste. Ah, qué chido. Muy bien, están muy chidos las historias. Ok. Pues muy bien, pues después tienen algo más que agregar. No, ya, ya. ¿Le dan a Salinger? Sí, Salinger. Suscríbanse. Ponganlo. Suscríbanse, comenten, den like, no mames. Compartan. Chingón. Bye. Bye.